¿Recuerda estos viajes? La locomotora a vapor llegando hace más de 50 años a distintos puntos de la región. Una época que para muchos causa nostalgia y que volverá de la mano del tren turístico Concepción Laraquete. Un regreso al pasado que tiene como protagonistas a las queridas palomitas. Nosotros empezamos a trabajar en el tren antiguamente ya hace más de 40 años. La cual hace 80 años atrás mi bisabuela trabajaba y comercializaba lo que era la tortilla con marisco, la jaiba, la sierra ahumada, el pescado ahumado. Pero Laraquete no es el único destino de la locomotora a vapor. El tren turístico tendrá detenciones en Lota y Colcura, donde podrá degustar la gastronomía del lugar y también conocer parte de la historia de la zona del carbón. Esencialmente Concepción, Coronel, Lota, Colcura, Laraquete. Es el recorrido físico volviendo a la tarde, tipo 5 de la tarde, hace Concepción. Se recupera lo que es el pasado y eso es maravilloso. Un recorrido como este no se había visto nunca y eso es lindo. Este sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana sale el primer tren turístico Concepción Laraquete, iniciativa que se une al Cortolaja y no se descarta ampliar la locomotora a la provincia de Ñuble. Sí, nosotros como Senatur Bio Bio ya partimos con el Cortolaja, que ya está en un periodo más de consolidación y es en ese sentido como estamos evaluando nuevas rutas dentro de la región. Si se entusiasmó con el viaje, desde ya puede adquirir los boletos en la estación en Concepción y los precios varían desde los 9.500 hasta los 17.000 pesos por persona.